de este intento de asalto un vehículo que interceptó a las víctimas y empezaron a efectuar disparos terrible las imágenes ahora estamos teniendo acceso y ya estamos en contacto con la víctima a quien vamos a reguardar también su identidad pero queríamos saber qué fue lo que pasó carlos como estás gracias por atendernos muy buenas tardes primero que nada quiero agradecer a la audiencia por darme este espacio para poder explicar esta situación que aconteció esta madrugada un terrible hecho donde fui yo víctima de estos asaltantes que fueron muy violentos por su forma de actuar que apenas descendieron del vehículo de efectuación disparó hacia la asentación miliagra que nos encontrábamos en el vehículo y ustedes iban en el vehículo que vemos en la parte posterior del vídeo cuántos integrantes iba tu familia completa de dónde estaban viniendo cabe resaltar el hecho que nosotros nos encontrábamos viniendo del aeropuerto silvio petirosis fuimos en busca de un familiar yo me encontraba al mando del vehículo con mi hermana mi madre y mi tía que antes de llegar a nuestro domicilio nos percatamos que un vehículo sospechoso circulaba detrás de nosotros por lo que decidimos dejar pasarlo y como se puede observar en cámara al momento de que él no me pasa a mí se nos cierra automáticamente el paso y yo por una reacción de supervivencia ni me te juro que no sé cómo me debería hacer eso meto un retroceso del vehículo voy y me oí y choco retrocedo retrocedo y me oí y choco y paro por un poste de madera que estaba más adelante gracias a dios los tres disparos los dos fueron uno ahora fueron al radiador y uno ya fue ya al capó más directamente hacia mi persona con 20 centímetros de diferencia ya me alcanzaba el disparo fue con un arma de fuego de tipo calibre 38 ahora carlos fue por varios metros que ellos te siguieron lo que vos te percataste que le estaba que te estaban siguiendo me percaté 500 metros antes que se me venían siguiendo cabe resaltar el vehículo con el cual me estaban siguiendo es un Kia Rio modelo 2019 nosotros estamos haciendo los indicios que es un auto alquilado que no está figurando como robado no cuenta chapa por lo que vemos en las imágenes por lo menos de circuitos cerrados son dos los que descienden de verdad se los puede identificar a dos personas los que efectúan los disparos exactamente efectúan los uno efectuó los disparos y el chofer de siena mirar qué porque sucede con nosotros que fuimos a parar a una punta prácticamente porque yo por el instinto se ponen en las cámaras se me interceptan y automáticamente retrocedo ahí es ya efectuando disparos en mi persona gracias a dios salimos ileso pero en el momento fue un susto terrible porque no sabíamos que estábamos heridos no mi familia mi madre qué bárbaro ahora carlos esto ya se dio poco antes de llegar a la casa de ustedes faltaba poco ya sí ya en aproximación ya sucedió el hecho y esto en qué zona fue esto fue en la ciudad de limpio no quiero decirte el bar ok y ustedes estaban ustedes fueron al aeropuerto tengo entendido a buscar algún familiar que estaba viniendo del exterior sí así mismo pensamos que la gente cree que la misma poseía dinero o algo por el estilo pero no así no solamente para pasar la fiesta como la una cantidad inmensa de paraguayo queremos pedirle a la ciudadanía que tenga mucho cuidado con con este tema de cuando se vaya al aeropuerto o incluso la terminal que creemos que haya algún campano o algo por el estilo que está dando esta buena información la hipótesis que ustedes manejan o lo que presumen hoy por hoy sería esa carlos verdad porque otra explicación no entienden a la reacción esta no no tenemos no poseemos enemigos en una familia común de barrios y sin amenazas nada lo que ahora tenemos miedo no entendemos si fue un intento de sicariato de robo no con en estos tiempos no no lo sabemos matamos con miedo hoy hoy día me imagino ahora carlos estas personas al bajar directamente ya efectuaron fueron solamente tres tiros o se escucharon más disparos de lo que ustedes percibieron fueron solamente tres tres tiros y fueron todos contra el vehículo si fueron 33 tiros de los cuales los que impactaron contra el vehículo vos sabes que carlos de alguna manera fue algo también de tu parte algo que te impulsó a poner marcha atrás porque seguramente puede darse también casos de personas que se quedan ahí en shock y no sabe cómo reaccionar no en tu caso fue ese instinto de supervivencia de poner marcha atrás y retroceder como sea claro como te comento en el estado de shock y de miedo y de supervivencia de querer salvaguardar la integridad de mi familia en el momento apenas ellos me adelantan yo ya por instinto pongo retroceso si se ven en las imágenes de la esquina me quedo un momento ahí fue donde choqué y me caí en una cuneta y luego ya corría hacia el fondo del barrio ellos en este vídeo creo que no se observa todo pero ellos los mismos sentantes dan la vuelta y salen por la misma calle por donde nos interceptaron fueron como te digo la brutalidad la agresividad con que actuaron fue bastante porque este tipo de hecho no se suele dar acá en Paraguay es una modalidad nueva una modalidad de Brasil y la Argentina que el famoso portonazo que te quieren hacer claro y estamos muy asustados que yo pido a todas las personas que tengan cuidado porque como te digo nosotros no manejamos efectivo nada y vieron bajar o disparó y sin mediar palabras porque no nos dijo esto es un asalto, bájense tu auto, nada, fueron disparos directamente ahora vos decías retrocedí y me caí en una cuneta, pudiste sacar otra vez de ahí el auto para irte hacia tu casa sí, pude gracias a Dios sacarla, salió la cuneta en gracias a Dios a un ángel y corrimos, corrimos a ellos y un momento después salimos a una estación de servicio donde fuimos ya atendidos por la comisaría con una patrulla que hizo su patrullaje pero no hubo más rastro del vehículo como te digo el vehículo era nuevito, no tenía pinta de que vas a decir que este vehículo me hace asaltar no sé porque tengo la sospecha de que puede ser algún tipo de vehículo alquilado como para Uber que la gente está utilizando para otro tipo de hechos ¿Y se dio para verle si estaba con la cara cubierta? ¿Llegaste a verle a alguno de ellos, Carlos? era un, era un, en el poco momento que pude verle apenas bajó era un muchacho moreno, alto pero el mismo se juntaba con un tapabocas y que lo poco que yo pude escuchar y ver fue el disparo no ves, yo apenas me intercepta, yo ya corro, ya retrocedo a toda velocidad no sé, fueron 26 segundos dura el hecho Ahora bueno, todo a cargo de las autoridades, como ves este acompañamiento me imagino hoy todo en shock, la información empieza recién a de alguna manera tomarse en cuenta todos los datos ¿Qué te dijeron desde la fiscalía también? ¿Ya están a cargo y continuando todo este proceso? Claro, hoy realicé la denuncia, pasó a la comisaría novena de limpio y ellos me dijeron que se cargaría de presentar a la fiscalía yo me voy a interiorizar, voy a presentar a la fiscalía para entregar estos, estos videos tengo un video donde me sí, ya puedo, ya se constata que me siguen no sé si eso les puedo pasar ahora Claro, sí, sí, sí Claro, que se puede ver mejor, ¿no? Claro, porque hay que darle el seguimiento a estas imágenes tanto de manera previa como posterior al hecho todas imágenes suman Claro, para ir compartiendo un poco también esto, Carlos y de alguna manera también porque siempre sabemos que la gente también aporta porque mucha gente, gracias a los televidentes, muchas veces se llega a ubicar vehículos se llega a ubicar a responsables en todo caso, esto ayuda mucho para tener un panorama un poco más amplio de lo que fue esto, porque es algo terrible y yo me imagino, al ver las imágenes ya te genera esa reacción me imagino, ustedes que estaban dentro de ese vehículo ¿fue algo de terror? No, en el momento fue terrible, no sabemos, no supimos si fue un asalto porque como te digo, usted viene ahí, baja y dispara y no sabemos si nos quería matar, si nos quería asaltar pero no nos hicieron ni una sola palabra yo por, te juro, ahora que estoy un poco consciente me digo que en parte hice mal por querer correr pero te juro que gracias a Dios no nos pasó nada no sabemos si estos señores nos iban a matar si un intento de sicariato, si de asalto era yo con tres mujeres yo manejaba y tres mujeres en el vehículo Me imagino, fue una desesperación de parte de ellas también además de la tuya Claro, no, ahora están todas traumadas ella, mi hermana que suele trabajar que venía, suele venir sola está traumada, nadie quiere saber nada no sabe qué vehículo te espera Claro, no es para menos, me imagino el susto Carlos, nosotros queremos agradecerte mucho por compartir este testimonio con nosotros ojalá la policía pueda avanzar en las investigaciones e identificar a estas personas yo te quiero pedir si te puedes quedar en línea con la producción para poder coordinar lo de los videos así y compartir también, por favor Claro, sin problema voy a compartir de los otros videos que tengo tengo también el un poco más nítido y te voy a mostrar cómo ya me estaban siguiendo desde la ruta yo me percaté que desde la ruta no estaban siguiendo y estoy en busca de más videos para que se pueda constatar así que pido por favor que tengan cuidado con un vehículo Kia modelo Rigo, modelo 2019 gente, tengan mucho cuidado Carlos, mucha fuerza para vos, para tu familia hay un proceso también de acompañamiento que seguramente van a ver ustedes porque del shock uno no se recupera fácilmente así que gracias por tu testimonio y vamos a darle seguimiento Perfecto, le agradezco a ustedes Muy amable Gracias Carlos Bueno, es impresionante esto para recapitular para la gente que se está enganchando con nosotros en estos momentos nos contaba Carlos que fue con su hermana y otros familiares más hasta el aeropuerto a buscarle a un familiar que estaba viniendo del exterior ellos presumen que posiblemente desde el aeropuerto ya empezaron a seguirle a ellos en este vehículo Kia blanco sin chapa Kia río, blanco sin chapa, modelo 2019 Exactamente y ellos se percatan de que estaban siendo seguidos a 500 metros antes de ser interceptados y lo que más les llama la atención es que estas personas bajan del vehículo porque decía él, el acompañante y luego también el chofer a mirar que es lo que estaba pasando pero al bajar ya empiezan a efectuar los disparos Es que ahí uno dice, bueno, un asalto frustrado ¿Qué es lo que es real? ¿Cuál era la intención de estas personas? Porque él decía, no sé si fue un intento de sicariato se habrán confundido porque nosotros no manejamos ni plata O pensaba que traían plata al interior Y fíjense, ahí está cerca la estación de servicios ya desde el momento en que le estaban siguiendo Ahí vienen ellos relativamente lentos por una calle empedrada y allá atrás en secuencia estamos viendo el vehículo que ya lo estaba siguiendo también a una velocidad relativamente lenta Claro, claro, pero bastante cerca a unos, no sé, 100 metros más o menos de distancia Y después, evidentemente aceleran para poder interceptarlo Ahí vemos otro ángulo de las imágenes del vehículo que le siguió por varios metros, sin lugar a dudas Estamos hablando cerca de la una, la una y cuarto de la marrugada Y eso decían ellos, no sabemos si manejaban mal la información o simplemente suponían, ahí dobla Sí, ahí dobla ya al volver Este es cuando le estaban siguiendo Y después cuando ya se retiran cuando se están yendo ingresa a una calle que está allí en el trayecto que hicieron cerca de la estación de servicio cuando ya huyen de ese lugar Ahí vemos de vuelta Sí, este es el comienzo Ahí vemos de vuelta como ellos están yendo relativamente lento a una velocidad prudencial y de tarde venía Claro Y ellos también venían relativamente lentos Ahí vemos de vuelta En ese momento ellos no se percatan o no sospechan sino muy próximos a la casa es donde, bueno, ya dicen acá está pasando algo raro bajan la velocidad y las imágenes que compartíamos posteriormente Estamos simplemente ordenando cronológicamente cómo se daban los hechos desde la salida del aeropuerto hasta la llegada a la vivienda casi llegada porque no se dio debido a la situación que tuvieron que vivir A tener en cuenta entonces reiteramos esto ocurrió en la zona de Limpio esta madrugada un violento intento de asalto a una familia que se dirigía a este lugar desde el Aeropuerto Internacional Silvio Petirós y nosotros vamos a estar dándole seguimiento a este caso Gracias